que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí presento este combate postelar en la noche de boxeo de primera duelo de damas combate de esquite en su tercera edición 10 asaltos título sudamericano femenino peso mosca boxean en la esquina azul originaria del barrio nuevo en josé león suárez en el municipio de san martín en el gran buenos aires posee un récord fat de ocho peleas ganadas una de ellas antes del límite con nueve derrotas y dos empates en su haber registró en el pesaje oficial 50 kilos 600 50 600 aquí presentó a la quinta en el ranking nacional y desafiante al título subcontinental peso mosca la surda polvorita suarense es débora vanesa gómez y presentó a su rival en la esquina roja a la campeona originaria de la ciudad balnearia de mar del plata pero evita en claypool en la zona sur del gran buenos aires acreditó un récord fat de ocho peleas ganadas por puntos con una derrota y cuatro empates en su haber a cursó y la báscula 50 kilos 800 5 0 800 aquí presentó en su primera defensa de títulos subcontinental a la número uno de ranking nacional peso en mosca la formidable piru costera a jenay mi cajera alejandra granadino primer rau guajardo el árbitro del combate en boxeo de primera 30 años 30 años 30 peleas pegado este evento lo que viene es narváez y el martes a las 22 lo que recién mostramos la de maravilla martínez ante chávez júnior bueno acá el mosca femenino sudamericano segundos afuera colorita y piru a boxear en marcha el sudamericano un buen tronco 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 10 asaltos de 2 minutos un buen boleado esperando por fonseca y regiardo en pelea estelar de la noche jornada en tortuguitas de triple título piru se desconcentró miró el piso y gómez llegó avanza muy bueno granadino poco golpe hasta ahora eh muy bueno es más grande de físico piru 1-2 de gómez abajo y arriba entró bien volé a la izquierda 2021 fue el año donde empataron y también granadino venció a gómez león sumares pendiente de gómez ahora del platicleipole pendiente de granadino cross de izquierda primera vuelta de 10 izquierda abierta derecha boleada por parte de granadino que viene de 3 victorias y 12 empates de su única derrota ante anahíl lópez en 20-20 se está empleando a fondo granadino achicando distancia cruzando derecha muy bien linda derecha de piru encontró el rostro de gómez hablando de piru el piru mauro en la asistencia hoy el hombre del handy buena guardia granadino y la izquierda abierta piru que va por dentro pausa segundo round se vendrá el segundo de 10 en la voz de martín perazo en marcha la vuelta 2 americano mosca la tarjeta de dulce de primera latina de granadino la de barba y negro la que se cruza ante gómez la piru la gente también la ve ganar la piru bien buen combate en frente de polvorita predomina el blanco y el celeste en la vestimenta de polvorita gómez que todavía no puede entrar en una distancia acorde a los golpes que tira cambia el paso gómez izquierda abajo de granadino muy bueno 1-2 de gómez chocan cabezas ojo muy bueno se para guajardo sábado que viene luna par la jornada que tendrá la estelar de alberto melián impacto melián ante el profeta ruiz ojo las cabezas vuelve faltando otro cabezazo más y con riesgo es que las dos van con la cabeza en punta y una de la otra derecha se presta al choque de cabezas ascendente a la izquierda de gómez falla zurda en punta de granadino llega la está anticipando con la izquierda en punta granadino está más certera granadino y ahí es cuando gómez va con la cabeza hacia adelante cuando da el paso y termina en el clinch tiene trabajo el anticuario suelta y suelta y suelta tiro bole a fondo gómez vuelve a separar guajardo se va a la vuelta 2 de 10 en BDP 30 años participa de la tarjeta métete en las redes de boxeo de primera las maderas del timekeeper van anunciando el final de la vuelta y la pausa tercer round a Julito a Giovanni Cavallo y a Perazo que relata el tercero como está el catadore arranca la vuelta 3 granadino gómez está arriba granadino un buen boleado para la gente y para Riesto guarda las cabezas se agarra tira granadino va entrando en temperatura el combate Piña va Piña viene las chicas se entretienen muy bueno va top top ajá suelta y suelta y suelta así que las manos se entretiene más granadino te diría muy bueno pero Gómez larga con facilidad la zurda otra vez la cabeza de Gómez grita parejo la pelea está en la vuelta 3 de 10 en un rato con seca uno de los mejores welter de la argentina ante richiardo alguien que se alista como número 11 en el ranking de la categoría FAP en boxeo de primera en el sudamericano welter el de Granadino, que voló, el bucal el bucal, si, si, ahí está un producto de una derecha de Granadino muy bien derecha soberana, ahí se la devolvió se la devolvió justa Granadino, está certera Lamar Platense, trabaja Guajardo se agarre, doble derecha buena guardia llegó primero y mejor parada Granadino zurda para salir de Granadino la cabeza muy en punta, sigue tirando Gómez con mucho riesgo Granadino, cierta arriba, tensión se la juega cuarto Raúl comenzó sin padre en el rincón, a boxear, vuelta 4 con todo, salió la tiro no, 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 no llegó arriba cimbró el rostro de Polvorita Gómez buen boleado está bien, Granadino está bien bien es más larga que Gómez debe forzarse el doble Débora Gómez para llegar Sí, pero no sabe cómo Se planta, tira De repente Da el paso hacia adelante Y le saca el recorrido a sus golpes Por lo tanto Va a tener que pensar de otra manera Para llegar a grabar Y ha tirado mucho la cabeza en punta Solo por obra y gracia del azar No se están cortando aún La protagonista De afuera tira Granadino Le quita aire a Gómez Que debe achicar al lado de los playas de Quispe Metele Nelson Hace foco Vuelta 4 Un de los fotógrafos de boxeo de primera Cross de derecha De derecha de Granadino Paso atrás para Granadino Surda de Granadino Se abrazan en la noche de Tortuguitas Y Granadino se queja otra vez De la cabeza de Gómez Mire, ahí tiene para votar Riesco Vote, vote A veces cierta con usted 30 para el final Y ahora otro cabezazo más Ahora se queja Se queja Gómez Del cabellazo de Granadino De acá la estación de servicio Compra hielo La cabeza llena de moretones Se van a llevar Hielo, maquillaje Y para mañana quizás está mejor Se pasa Gómez Se cierra el capítulo 4 Que ha estado lleno Stop Quinto round Al quinto asalto Hasta ahora Perazo No ha pasado mucho En el combate Comenzó A boxear Bueno Un buen cross Se lanza El round que lleva la pelea Al Límite de la mitad Un buen bollado A ver si Granadino Sota alguna diferencia En zona de quiebre De pelea Un buen combate 1-2 de Granadino El rostro enrojecido Tiene Gómez Que se la juega Con la cabeza en punto Y recibe mucho Vuelven a chocar cabezas Aplauden el pueblo De Tortuguitas Ajá Sudamericano Mosca Lapiru parece Poner en la pelea Muy bueno Su puño Es que a Gómez Le cuesta muchísimo Encontrarle la vuelta Demasiado frontal Tira y no llega Porque queda fuera de distancia Después emplea la cabeza Se para de zurda Gómez ahora Mete la derecha abajo Al límite Del cinturón De la faja Qué buena mano Y lo que ha laburado Guajardo Sí, sí, sin duda Mirá, mirá Ha separado toda la pelea Guajardo Chicas atrás Combate Que se desluce Por tanta desproligidad Cabeza Clinch Poco golpe certero Por eso le alcanza Granadino Con la izquierda y la derecha Rectas Cuando Las mete De vez en cuando Con poco Lapiru Con poco Mirá, mirá Mirá como termina Terminan bailando Toque de aperturas Surda abierta de granadino A ver chicas Se enderezamos el barco Se enderezamos el rumbo No, no, no Cuidamos espectáculo En la vigilia En la previa De Fonseca y de Regiardo Buena guardia Ahí está Ahí está A la izquierda La derecha En punta ¿Qué pasa que no llegue la tarjeta? Sexto Rao Mayra More Mayra Moneo ¿Cómo es eso? Ali Sánchez La uruguaya y la venezolana Por el mundial interino De la AMB El próximo sábado Bueno Con el Luna Park A boxear Sexto pedazo ya Tarjeta cada década Para la gente 50-45 Arriba granadino La de negro Blanco y verde A buscar Gómez A buscar Gómez Sabe que está abajo la tarjeta Que arranca la segunda mitad de combate Que si no levanta Se queda sin nada Entonces Se envalentona Mete a la izquierda Mete a la derecha Se esfuerza para chicar En la media y larga Sigue peleando granadino Muy bueno Es cierto Una derecha abierta Se enmaraña la pelea De vuelta Se para Guajardo De vuelta El mejor inicio De asalto de Gómez A esta hora Con esa mano derecha Sobre todo Parejo Transpirando la camisa Guajardo 1-2 de Granadino Sigue la piru Se dan vueltas Se abrazan Se para Guajardo 54-53 Aguante Y no bostece Que falta un rato Y viene Fonseca Y viene Reciardo El repiqueteo De la piru Genial El abrazo de Polvorita Gómez Una lástima ¿No? Porque cuando se empieza Silvanar alguna acción Terminan ahí En los abrazos Se marca Muy bien Otra vez Caruso de claridad Fue más lucha que pelea Hasta acá Y las dos están Al filo del reglamento Agarrando y pegando A la vez Buen aguardo Listo izquierda Derecha Arriba De Donadino Se la juega Gómez Séptimo round Comenzó Lemos De Gustavito Para el 19 de agosto Quien está en la recámara Para pelear por un título mundialista Ojalá que se le dé La eliminatoria la ganó Claro No, no, no En Alicel Bien Pero estamos esperando Falgado de la palmera Y ya noche También es parte De los 30 años De Gustavo de Primera No, no, no 30 peleas 30 años Y hoy lo tenemos A Fonseca Otro que También forma parte De ese privilegio Por aquella pelea Enterrosa En el Casino Buenos Aires Bueno Séptima vuelta De 10 Derecha Y acierto De Granadino No, no, no Así no Así no Así no Paso a tres Siga Paso a tres Parejo Bueno Sigue igual Pero hace el combate Sí, sí Cuesta Buena mano No, no, no Pasito a tres Cuesta observarlo Cuesta seguirlo Con el relato Tiempo Es una suma De imprecisiones De desaciertos Sin quedar De Bucales De Bucales Que vuelan Sí Tiempo Pero yo ya tengo La mirada puesta En Fonseca Y en Rezador ¿Qué quiere que le diga? Falta Se puede adelantar Esa pelea No Se para De vuelta Guajardo Claro Muy bien Y a boxear A ver Piru Uno De Piru A ver Piru Uno Dos Tres Golpes De Piru Arriba Al serpente De Gómez Lleva al humo Piru Lleva al humo La hizo retroceder Y Abrazar a Gómez Se va al humo 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 Buen round Y responde Polvorita Se acaba la vuelta Rincones Octavo round Yendo siempre para adelante Faltan tres Perazos Le regalo el octavo Muchas gracias A boxear La neblina va ganando Gran parte de Buenos Aires Y el ring también Entre el humo de las máquinas Y la parrilla La niebla se mete En la noche De PDP 30 años Se escucha Dale Piru De la gente Bueno Piru es la chica Que tiene La parte de arriba En su destino Tanera Y que está acertando Acestando Un par de golpes Contra Gómez Contra Débora Que hay que ver Si Por quedar mal parada En la desprolijidad O por los impactos Trastavilló ¿No? Va Piru No, no, no El Mosca Ayuda americana Está en juego Va Piru No, no No, no No, no Está agarrando Gómez Qué buen mano La noche de Tortuguitas En el Polideportivo Tierras Altas Donde Vaquera Perdió con Morel El Nacau Técnico 2 El pibe de River Se consagró Con la victoria El de la matanza Levanta la derecha Por dentro Le gritan a Piru Mete la derecha Por dentro Y pegue Piru Un medio Grita la gente Excelente 18-17 Los entrenadores Lo dejan de gritar La pelea Toma temperatura Granadino Tiene los mejores Aciertos Estamos en un 8 Cuando termine Quedarán 4 minutos Por delante Ojo derecho De Gómez Cortado Se acabó La vuelta No penorreau Comenzó A boxear A boxear Un buen pro Abrazo para El enano Omar Narváez Prendido La transmisión De boxeo de primera Esperando su especial Saludo para Saludo para El Pistaforte Que le pone una ficha A la Piru En serio Como mi amigo Fernando Bausa Muy bien Le quiere poner Una ficha A la Piru Y ya está Se acaban las fichas Vuelta 9 Salta el Pío de Perry Y dice Yo voy con Polvorita Mira Arriesga mucho Pero va Y se sacan chispas En el ring De Tortuguitas Ojo derecho De Polvorita Marcado Charito Me cuentan Que anda en zona De vestuarios Ultimando detalles De Fonseca Y de Reciardo Parejo Se ajustan guantes Para el fondo De la noche Acierta La Piru De izquierda Se la juega Gómez Que le pone La cara De la pelea Literal 55-54 Vuelta 9 Y el combate No cambia ¿No? Granadino Llevando la iniciativa Castigando Otra vez Las cabezas Lo que gritan Esas chicas Por detrás Domina el combate Ascendente Derecha De derecha De Gómez Volve a izquierda De Gómez Tira el gancho Gómez La Piru Abraza Gómez Responde Vamos rumbo Al último Descanso De la noche Para el sudamericano Mosca Se pasa Y vuelve Con la derecha La Piru Buena guardia Al piso Con un resbalo Se le ríe Se le ríe La Piru Se resbaló Es cierto También tuvo golpe Pero se resbaló Primero Décimo round Comenzó Ok A sexto A boxear La Piru Tiene aguante Grita la afición Y también Tiene aguante Polvorita Porque va a buscar Enloquecida La victoria Poco clara Pero va para adelante Como gata Entre la leña Tira Polvorita Responde Granadino La gente No deja de gritar Hay un juego Un título Sudamericano En lo numérico Parece no tener Riejo La victoria Para Granadino El bucal Desesperada Está Gómez Desesperada Mire, mire, mire Corre para buscar El bucal No quiere perder tiempo Muy bueno Es una carrera Contrarreloj Le queda un minuto Para todo O nada Por ahora es nada Mientras tanto El cromómetro Marca Que falta Uno diez Padejó En la desesperación Ha deambulado La pelea de Gómez Guajardo Se recibió De separador Hoy Debe haberse parado A la chica Excelente Ocho veces por vuelta Por lo menos Pie Granadino A distancia ahora Fíjense La conecta siempre Regalada Va Gómez Regalada Está poniéndole la cara La pelea Y no llega Con ningún golpe Ni siquiera lanzarlo Muchas veces Recibiendo mucho 30-28 Surda de Granadino Derecha de Granadino La Piru Tiene aguante Y nosotros también Porque estamos Esperando el fondo El de Fonsec Grigliardo Último diez Se cierra Se va a la pelea Se escurre la pelea Excelente El Mosca De Sudamérica Tendrá dueño Tendrá dueña En el femenino Granadino Parece Que se va a quedar Con la pelea Pero Tras diez vueltas De combate Jorge Basile Marcó 97-93 Hugo Franklin Vinesman 98-92 Héctor Miguel 96-94 Y el título Sudamericano Femenino Femenino Peso Mosca Queda en poder De la campeona Que retiene Por primera vez Su corona De Mar del Plata En la provincia De Buenos Aires Angelel Ganó Angelel Alejandra Granadino La Piru Granadino Victoria Una más Contra Gómez Se queda Con el título